¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Los Apuntes de Steph. Vean en dónde estamos. Final de ida América contra Cruz Azul. Obviamente yo tenía que venir para ver qué es lo que va a pasar en este partido, amigos. Emocionante una final de ida. Así es que ustedes me van a acompañar el día de hoy a vivir este emocionante partido. Entonces pónganse muy cómodos porque vamos a comenzar el video. Pero antes de eso les doy mi pronóstico. Obviamente va a ganar el AME. Yo creo que 1-0 o tal vez 2-1. Así es que acompáñenme. Entonces vamos a ver. 33 de Cruz Azul, amigo. Azul ¡Azul! Azul ¡Azul! Azul ¡Azul! Azul ¡Azul! ¡Vamos, Américas! ¡Vamos! Amigos, ya se siente el nervio. Estamos a nada, o sea, literalmente a nada de que empiece esto y yo muy nerviosa, amigos, muy nerviosa. A ver qué pasa. Ahí estoy viendo a los poquitos que hay de la melaporra, pero sí, no somos tantos. Esto está a nada, amigos, a nada de arrancar. ¡Vamos, Américas! ¡Ahorita estamos en un minuto de silencio por Paco Villa, amigos, previo al arranque! ¡Y arrancó esto, amigos! ¡Vamos, Ambé, mi vida! ¡Esta se nos tiene que dar! ¡Vamos! ¡Estúpidos se vieron! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo cometen un penal así? ¡No, ma! ¡No puede ser, amigos! ¡No, no, no! ¡Azul! 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 ¡No, ma! ¡No puede ser! ¡Azul! 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 ¡Penalazo! 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 ¡Qué onda, no! ¿Cómo le regresan un balón así a Malagón, de verdad? ¡No, no! Es penal, o sea, desde donde estoy es penal, amigos. ¡Azul! 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 ¡ ¡Lingas! 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 ¡Azul! 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 ¡Qué decepcionante, amigos! ¿Por qué vamos en qué? ¿Minuto? Era como minuto 10. Cometemos un error infantil en defensa. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, America! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos, que sí se vuelve! ¡Vamos! Los de Cruz Azul están reclamando que era saque de manos, amigos. Vamos a ver en qué procede. Yo espero que no lo quiten este gol. Que sea gol, que sea gol. ¡Sí! ¡Es gol, amigos! ¡Es gol! ¡Vamos, que sí se vuelve! ¡Vamos, vamos! ¡Péguenle desde antes! ¡Péguenle! Minuto 20, amigos, y esto se acaba de empatar. Vamos a ver qué tal ahorita. Está cardíaco, está cardíaco esto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Quiñones! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, no más! ¡Venga, venga, Quiñones! ¡Ahorita sale! ¡Venga! Lo bueno es que ya estamos atacando más, amigos, porque ahorita antes del gol no estábamos llegando nada. Vamos, ahorita cae, ahorita cae. ¡Vamos! 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 ¡Vengame, venga! Quiñones está haciendo... Por ahí está la entrada, ¿eh? Por ahí, por donde está Quiñones. Amigos, vamos en el minuto 30. Este sigue estando 1-1. Partido complicadito, un poco para el América. Siento que está mejor y atacando Cruz Azul, pero... La avenida que está generando Quiñones por esa banda es buena. Así es que vamos a ver si ahorita la pueden aprovechar y puede caer el segundo, no sé. ¡Cubran, cubran! ¡Ay, venga! ¡Ahí está Malagón! ¡Ahí está Malagón! ¡Ey, ey, ey! ¡Que no me toquen a mi portero! ¡Gracias a todos, Malagón! ¡Qué atajada de Malagón! ¡Qué atajada! ¡Vamos! ¡Vamos, vende! ¡Vamos! 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 ¡No le ha podido ganar una! ¡Qué! ¡Eso era tiro de esquina! ¡Qué onda! Pero no manchen, Sendejas no le ha podido ganar ni una, ni una. Amigos, pues ya acabó el primer tiempo. Esto está 1-1. Partido, la verdad es que feo para América porque no hemos llegado muchas veces. Creo que solamente como unas tres ocasiones y la del gol, al contrario de Cruz Azul que se ha llegado mucho. Entonces, vamos a ver si es que Jardiné puede cambiarle algo al equipo en este segundo tiempo. Porque la verdad es que nos hemos visto un poco mal y pues nada. Venga, vamos, vamos por otro golecito, América. ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Amigos, empezó con todo este segundo tiempo. Estuvimos a nada de meter el segundo gol. O sea, iniciando el segundo tiempo, venga, sí se puede, con calma. Necesitamos que Quiñones y Henry se encuentren más para poder hacer asociaciones buenas. Pero miren, por poco ya notamos, eh. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Solo, solo! ¡Otra vez, Sendejas! Sendejas no ha podido pasar a Rotondi, me choca. ¡Vamos! ¡Vamos, Valdés! ¡Pégale, majito! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡No, mam! ¿Qué están haciendo? ¡Ay, no! ¡Bien, bien, bien defendido! ¡Bien, bien, Rotondi! ¡Corre, corre, corre! ¡Venga, venga! ¡Ay, no! ¿Alguien saque ya a Rotondi? Está haciendo todo bien Rotondi. Ya que lo saquen. ¡Saludita! ¡Eh, ole! ¡Ole! ¡Pégale, pégale, majito! ¡Pégale! ¡Ay, Fidalgo, pégale! ¡Pégale! ¿Qué pasó ahí? ¿Es penal o no? ¿Qué está pasando, amigos? ¿Qué está pasando? ¡Nada! ¡Todo tranquilo! ¡Vamos, Malagón! ¡Ay, no hay nadie arriba! ¡No hay nadie arriba! ¡Minuto sesenta y cinco, amigos! Y esto sigue uno a uno. ¡Pégale! ¡Entra en la maguitos! ¡Uf! Por cierto, amigos, vamos en el minuto setenta y ya me urge, me urge que saquen a Sendejas porque no he hecho nada. O sea, por esa banda no he hecho nada a Sendejas ya que metan a alguien más. La verdad es que hoy Sendejas está perdidísimo. Al fin sacaron a Rotondi, amigos, que estaba dando un partidazo y no estaba dejando hacer nada al América. ¡Vamos, vamos! Y entra Lira, que la verdad es que Lira es un clientazo de Lame, entonces está bien. Van a sacar a Henry Martin, la bomba Martin, amigos. Se nos va ya el capitán. Se va la bomba. Se viene. ¡Crack! Se viene crack. ¡Vamos, Brian! ¡Vamos! ¡Vamos! Bien jugado, Capi. ¡Venga! Venga, venga Entonces ahora con esta entrada de Brian Se va a recorrer obviamente Quiñones como punta Y pues Brian va a quedar justamente en el lugar donde estaba jugando Quiñones Vamos a ver si le funciona al jardinero ahorita Tener a alguien como Quiñones en la punta Vamos a ver Se viene, venga, 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 venga Venga, maguito, toca Haz tu magia, bien, ven Ya tan rápido vamos en el minuto 80, amigos No ha pasado demasiado Solamente esa de Quiñones Y pues ya Vamos 1-1 todavía a ver si es que ahorita Alguno de los dos equipos nos regala alguna que otra Porque la verdad es que este segundo tiempo lo sentí un poquito más flojito que el primero Pero nos quedan 10 minutos más lo que agrega el árbitro Así es que vamos a ver Dale, 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 cruz azul ¡Ay, ya salgo! ¡Ya, sendejas! Dale No ha podido pasar sendejas O sea, ya lo deberían de sacar a él Porque nada más no da una Y se viene otro cambio del cruz azul Dale, 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 cruz azul Va a salir Antuna, amigos Que había sido de lo mejorcito de cruz azul, la verdad ¡Ah, Quiñones! ¿Qué pelea pasó a mi Quiñones? Ya me lo mataron Creo que está pidiendo cambio Sí, está pidiendo cambio No, no, no No me digan esto Ojalá no sea nada grave Ojalá no sea nada grave, amigos No ma Oigan, no vi qué pasó con Quiñones Este, me preocupa porque pidieron el cambio Y era de lo mejor, o sea Se estaba llevando a Dita por esa banda Pero creo, creo que está bien Porque sigue en el partido No la han sacado Entonces, pues ahorita a ver O sea, seguimos en el minuto 84 Bueno, estamos en el minuto 84 Ojalá Quiñones no sea nada grave Ya hicieron los cambios del AME, amigos Entró Dilrosum Salió, pues sí Lastimosamente No se pudo recuperar Y el otro cambio Entró el cachorro Y salió Valdés Y ahí está Quiñones Que al parecer Pues sí le dieron fuerte Y por eso tuvo que salir, amigos Pero pues ya está Dilrosum Que también Tiene buen encare Dilrosum tiene buen encare Y mucha velocidad Entonces hay que aprovechar esa banda En estos últimos minutos Que nos quedan Vamos ¡Venga, Brian! ¡Venga! ¡Ocho minutos! ¡Uy! 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 ¡Venga, Dilrosum! ¡Ey! ¡Ay! ¡Maldita sea, Dilrosum! ¡Vale! 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 ¡No te le juntas ahí! Por cierto, ocho minutos agregaron, amigos ¿De dónde? ¡Ocho! ¡¿De dónde? ¡No! 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 ¡Ahora vámonos! ¡Vámonos, Fidalgo! ¡No! ¡Se cae! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Estos últimos minutos están de locura ¡De locura! A ver qué es lo que va a pasar ahorita Pero estoy muy nerviosa De verdad, muy nerviosa O sea, aquí en el estadio se vive diferente, de verdad ¡Légale! ¡Légale! ¡Vamos, Fidalgo! ¡Bien! ¡Bien, Fidalgo! ¡Bien, Majito! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay, no! ¡Mam! ¡Vale, Gaby! ¡Ay! ¿Quién fue? Un cachorro ¡No más! Pues ya aparece último cambio de Lambie, amigos Se va Fidalgo y entra Chavita Reyes A ver qué puede hacer en estos ¿Qué serán? ¿Tres minutos que le sobran al partido? Pero pues a ver Chavita tiene mucho en cara Entonces a ver si le pueden dar por ahí un baloncito ¡Uy! ¡Mamá, Lérdito! ¡Mamá, Lérdito! ¡Uno! ¡Uno, uno, amigos! ¡Qué les digo! Y la canción, amigos ¡Gracias! Amigos, pues ya se acabó la final de ida, empatamos 1-1, todo se va a definir en la vuelta, la verdad es que creo que Cruz Azul tuvo mayor posición del balón, pero pues bueno, al final nos vamos con ese errorcito del penal y pues nada amigos, final cardíaca la que nos espera el próximo domingo. Así es que muchas gracias por haberme acompañado en este video de los apuntes de Steph, nos vemos a la próxima y obviamente ojalá, espero que gane la América, así es que ¡Adiós!